hola hola gente que tal como estan aqui mamurus ayaka con un nuevo lesplay al canal y aqui estamos con un chart 2 among tips y la verdad que si faltaba retomar este juego y me quiero disculpar si estoy subiendo algo de juegos son retro a pesar que es es lo que son más jugados por la plataforma y para poder variar hay que hacer otro juego también para que no se quede tan plano entonces vamos a mandarle los saludos para otmar gonzález who's the place madbellon place santu gamer santiago roca christian gameplays alejandro fuentes gabriel cake javier carvache javier nator de gozar angel mpg 25 su camoders y para todos que nos ven a son y cuchan también me falta así que son muchos los que saludan entonces bueno así que vamos a comenzar con el juego porque como habíamos quedado en una parte que salió una cinemática bien rara que bueno ustedes sabrán que yo no entiendo ni un idioma que no sea español así que nos vamos así que le damos con drake ajá si primera muerte ya y me tenia que tocar con este tipo por donde se va a ver que qué dijo no hay forma de cruzar por ahí chuta qué ¿Qué fue lo que dijo? Por favor, necesito hablar español Sí, buena suerte, amigo Es algo casi imposible de... Oh, lo hiciste Seguro colguémonos de una cuerda de 70 años Uy, bien Oh, ya, voy a hablar español O si no, después te voy a cancelar Cuidado Parecemos mosquitos Al fin Exacto, justo pensaba en eso Oh, Dios No Ahora qué Usa, usa Te voy a pegar, oye Mejor Vamos, cinemática Parece que estamos en la pista correcta Pero aquí no hay nada Esto no puede ser lo que decía Schaefer Por ahí, seguro ¿Eh? Esas cosas mueren, ¿sabes? Son lobos Ya, vamos con ese tipo Ya ¿Ya lo ha sido yo? Eso ¿Qué? ¿Qué? ¡Aaah! ¡Mucho! De nuevo Bien Casi, casi, casi Casi, casi Hey, ¿por qué tanto apuro? ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Estas son botas para nieve No zapatillas de correr Más lobos Fantástico ¡Presenta un peligro! ¿Qué encontraste? Roddy Schaefer Gimmy Invertacher Hace mucho tiempo Que está muerto ¿Eh? ¡Tada! La piedra Chintamani Debe haber sido Uno de los hombres de Schaefer ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Por un demonio Lo que faltaba ¿A dónde nos vamos? ¿Has algo? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ay! ¡Ah! Para que se deje de hablar tonteras que no se quiera entiendo! ¡Ah! ¿Y este camino? ¡Tenshin, vamos! No entiendo A ver Mantén el pulsado Muy bien Te daré un empujón ¡Ah, ya! Ahí está ¿Qué? ¡Ah, ya! ¡Ahí está! Sí, igual Me decía ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué un tirero? ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Vamos a subir! ¡Uuu! ¡Qué rayos! ¡Ay! ¡Júramelo! 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 No, por culpa de ese Ya no importa A ver, y si calculamos bien Ah, era por aquí, lo sabía Vamos No, baja, baja, pero baja Pero baja, pero baja Pero baja, Drake Oh, al fin. Oh, Dante, te costaba hacer eso. Al fin. Nos cruzamos. Cuidado. ¡Uy! ¡Cofre! ¡Uy! ¿Qué es eso? Inspeccionar. A ver. Estatua. Estatua. ¡No! Estatua de Shen Rezin de France. ¿Uy? ¿En serio? ¿Y de oro? ¡Uf! ¿Esto vale un chileón de dólares? ¿Vale un chileón? ¡Uf! Yo creo que está para venderla. Ajá. ¡Uy! ¡No! Espera. ¡Uf! 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 Todo se ve complicado. Ay, no sé si hay una cuerda por ahí. No, no lo hay. Entonces, ¿dónde? Me estafaron. Ah, es acá. Con razón, pues no veía nada. Ya. ¡No! ¿Me estoy bromeando? No de nuevo. ¡No! ¡No! Uy, casi. ¡No, Drake! ¡No puedes! ¿Qué llana? Sube. Ah, ya sé. ¡No! 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 Y ahora A la humana Ya entonces ¿en donde es? ¿en donde? Ah, veo algo por aquí Ah, tengo que esperarlo Como siempre tengo ese problema Como siempre Ahora Volví a fallar ¡Vamos! ¡No! Muy bien Estamos en mano Cuidate Ya, ahora te sigo, ahora te sigo ¿Qué demonios fue eso? Mira como eso ¿Qué? ¿Qué cosa? Bien Uy, no veo casi nada Está oscuro ¿Qué hizo esto? ¿Esto? ¿Qué hizo esto? No, no sé 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 No sé Sí Estábamos ahí ¿Estábamos ahí o no? Oh, oh Cuidado No Pucha, no pensé que eso De nuevo Cuidado Bien Uy, no veo casi nada Si estoy re ciega ¿Qué onda con este juego? No me deja ni casi ver Ya A tu trabajo Oye A mi caso Ya Oye Ah Ya A mi caso Ya, aquí, aquí Si yo no puedo hacerlo ¿O sí? No No me quiero caer Ahora Ah, sí puedo Jajaja ¿Qué fue? Ay ¿Qué fue eso? Me asustó ¿Qué fue eso? Ay, esperen al oso Está bien Solo Quédate aquí Aquí Sáchate la tumba Y es Uca, uca Ay, no Ahora esto se pone más peligroso ¡Peligroso! No sé No sé Quería el ceja En estos momentos Así es Esto está peligroso Ay, no Ah, ya, ya, ya Hay un lugar por aquí Ay Mis oídos Ay, bien Agua Encontré agua Cuidado, Drake Ay, no Encontré algo por aquí Oh, buena Un cofre Un infeccional Uy, un tesoro Tambor de cuero Cabelludo Uy, ¿en serio? Uy Nunca me había pillado Este tesoro Nunca me lo había pillado Pero Sí, valió la pena Valió la pena Uy Cuidado Diablos Ahora no sé Cómo ir Por allá Por el otro lado Habrá escapatoria Así que sí Está arriba No, no se puede No No Mira Es acá Bien Cuidado Ya se Vamos Bien Y ahora Saltado Hay otro por aquí Mira, tres tesoros ¿Qué es eso? Costuero Ah, costurero de plata Uy, esto debe valer Otro, más de un chilón de dólares ¿Será posible que cueste Tanto? Pues si Si algunos lo ven así Yo creo que esto costaría como 60 dólares No, no lo sé Yo lo vendería como A 10 pesos Bueno A lo que va a su criterio Bueno Uy, casi Y me caí Y me caí mal encima Es el mismo lugar que caí o no? Perfecto Ahí Espera que sí Espera, ¿se puede? No Cuidado Cuidado Uy En serio Ahora sí hay que tener cuidado Ay, por favor A ver No lo quiero ni pensar A ver A ver Cijita, cejita, cejita A ver Dame tus deseos A ver Veo un cadáver aquí No sé por qué me caí Ay, ¿cómo era? No No dispares Ay ¿Cómo era esto? Ah, sí, sí, sí Sí me acuerdo A ver No Uy, en serio ¿Cómo se puede pasar ahí? No lo entiendo Bueno Parece que Ah, se tiene que disparar ¿Qué? No Ay, no mates al No mates al Estranjero Que lo necesito para hacerle Para hacerle Bromitas Toma Toma No 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 Asciéndete Oh 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 Ay ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo Estoy ciega Ahí está Ojo 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 Ay 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 No Ay 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 No Ay 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 consejo nunca despierten a un oso porque si no nos va a matar y si así parece uy creo que ya se me pasó el tiempo bueno gente muchas gracias por vernos y no se pierdan el próximo capítulo de un chart 2 ya que al parecer ya nos queda un poquito del juego por terminar y después se nos viene el 3 y después el 3 el 4 4 ya estaríamos listo para finalizar así que muchas gracias gente y se me cuidan besitos ni a para todos bye bye y